Tiene solamente 4 años, pero sus papis han querido que se estrene muy pronto en el mundo del cine. La pequeña Vivian Jolie-Pitt no estará sola ante la cámara. Su mamá, Angelina Jolie, es la prota de la peli Maléfica, lo último de la factoría Disney, cuyo rodaje comenzó en junio y que tardará un tiempo en llegar a las pantallas. En Estados Unidos no se estrena hasta marzo de 2014. Vivian, sin embargo, tendrá un papel menor, según los estudios Walt Disney que han confirmado la noticia, interpretará a la princesa Aurora. No sabemos si su hermano Knox también tendrá algún papel en la cinta o si esperará al próximo trabajo de papá.